Yo he visto de repente, alguna vez, en una revista muy conocida, que es extranjera, pero editada acá, que decía que los discos más importantes del rock nacional y pusieron 100 y no figuraba uno mío. Sí, yo lo tengo, y me dio mucha rabia. Este, y la verdad, viste, ese día era como que me había agarrado así como, viste, medio un bajón, porque digo, muchos fueron discos de oro, este, viste, ni siquiera figuraba por su hieco, este, que fue uno de los discos más vendidos, pero como no tenemos prensa o a veces no hay una compañía detrás que esté manteniéndote, cosa que no me parece mal que esté eso. Entonces, si uno no sale a decirlo, ¿entendés? Este, a veces pareciera que muchos no se acuerdan, y yo dije, bueno, y después dije, bueno, sí, yo no voy detrás de eso, yo no voy detrás de eso, la gente lo sabe, yo voy a Ushuaia, voy a Jujuy, voy a Mendoza, voy a Litoral, voy a donde sea, estoy en Córdoba, y vos no sabés el afecto y el respeto que yo tengo de la gente, y el cariño y el reconocimiento, y gente muy joven, y eso, ese es mi capital. Yo en un momento perdí absolutamente todo, pero no reuní, no me distinizo porque yo era consciente de lo que estaba haciendo, cuando tomé determinadas decisiones, no es porque eso sea un iluminado, un avatar, y digo, bueno, de esto me alejo, no, me costó, pero hay cosas que son más importantes, como la familia y un montón de cosas, para mí, ¿no? Entonces, este, dejar todo y convertirme, viste, en, en, viste, en, como, de repente en un ídolo hueco, vacío, viste, con los ojos totalmente turbios, que la mirada se te ha opacado, que no sabés si adelante o atrás, si atrás es adelante, viste, que, que el GPS se te apagó hace mucho tiempo, y este, no, no, nunca quería atrás, ¿no? Este, y eso me genera compasión, no lástima, pero compasión, porque, claro, viste, decir, yo no soy quien, así como, la vida, una de las cosas que me enseñó, mira, este, una de las cosas más importantes, yo creo que es, este, a veces la difamación que, que, que puede sufrir como dolorosa, ¿no? Entonces, no juzgar, ¿no? Y entender, y me pongo, trato de ponerme la medida que puedo, a veces, en el lugar del otro, ¿por qué piensa así? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué siente así? Bueno, generalmente, donde hay acciones violentas, y donde hay difamación, hay miedo, está lleno de miedo esas personas. Entonces, bueno, lo último, digo, bueno, gracias, Dios mío, este, por, por darle, a veces, una paz que me cuesta, la tengo que trabajar mucho, porque, si vuelvo a estar, no soy ningún iluminado, todo lo que te digo me cuesta, y es como remarla en dulce de leche, cuando tenés que volver y recuperar, y decir, y como, recuperar estos discos, hay otros discos que no te lo difunden, que son de compañías que no te lo editan, pero no te lo dan, no te lo editan, no lo fabrican, nada, pero es de ellos. Los tienen ellos y los retienen.